Conor McGregor ve el evento principal del UFC 280 como una decisión fácil. El excampeón de dos divisiones del UFC dio a conocer su predicción para el enfrentamiento del 22 de octubre durante una sesión de preguntas y respuestas en Twitter. Respondiendo a un fanático que le pidió que eligiera entre Charles Oliveira e Islam Akachev con una respuesta simple, McGregor contestó, Oliveira y fácilmente. Tengamos en cuenta que Oliveira y Akachev se enfrentarán con la correa vacante de peso ligero en el juego en el UFC 280 después de que Oliveira fuera despojado de su título por no dar el peso por 0.25 libras en su reciente defensa del título sobre Justin Getchy que ganó la primera ronda. Oliveira es actualmente el peso ligero número 1 del mundo y el peleador masculino libra por libra número 3 en el ranking oficial de la UFC. Ha ganado 11 peleas consecutivas y tiene marca de 3-0 en peleas por el título desde que capturó la correa con una victoria en 2021 sobre Michael Chandler. Akachev por su parte es el peso ligero número 4 y tiene su propia racha de 10 victorias consecutivas. Por supuesto McGregor se peleó con el compañero de equipo y mentor de Akachev, el miembro del salón de la fama de la UFC, Javiv Nurmagomedov, por lo que puede que no sea la fuente más imparcial. El irlandés ha estado fuera de juego desde que sufrió una fractura en la pierna en su derrota en una trilogía con Dustin Poirier en 2021 y se espera que regresa a la jaula en algún momento del 2023. Comenta que opinas de la predicción de Conor McGregor sobre el combate entre Charles Oliveira e Islam Akachev por el título vacante de peso ligero. Justin Getchy no está tan interesado en pelear contra Conor McGregor en el corto plazo por una razón específica. Getchy busca volver a la acción en el primer trimestre del 2023 después de someterse a una cirugía de nariz exitosa durante el verano. En una entrevista reciente se le preguntó sobre el potencial de un enfrentamiento entre dos de los luchadores más emocionantes en la historia del deporte una vez que McGregor esté listo para regresar luego de una desagradable lesión en la pierna sufrida contra Dustin Poirier en el UFC 264 en julio del 2021. A los ojos de Getchy, McGregor ya tenía la oportunidad de enfrentarlo, pero nunca se concretó, ya que McGregor se enfrentó a Donald Cerrone después de más de un año fuera del deporte. Si todos se recordaran correctamente, luché contra Cerrone, lo en sí y luego él luchó contra Cerrone justo después de eso en el UFC 246, en enero del 2020, dijo Getchy. Estaba preparado y listo para empezar, me parece que está tomando esteroides ahora mismo, no ha sido probado por la usada en bastante tiempo, estoy buscando una competencia leal. En lo que respecta a su carrera como luchador, Justin Getchy ciertamente está abierto a pelear contra McGregor, pero quiere tener igualdad de condiciones y lo que cree sobre el ex campeón de dos divisiones es cierto. Si está tomando esteroides, entonces denme esteroides y vámonos, estoy de acuerdo con eso, dijo Getchy. Mi salud es mi factor más importante, nunca he tomado una droga para mejorar el rendimiento y no quiero pelear con personas que toman drogas para mejorar el rendimiento. Para Getchy, McGregor ni siquiera es una preocupación, está enfocado en volver al camino que podría llevarlo a otra oportunidad de título de peso ligero, pero entiende que las preguntas sobre McGregor probablemente seguirán surgiendo. Ni siquiera sé cómo funcionan los esteroides, dijo Getchy. Estoy seguro de que hay ventanas, estoy seguro de que eventualmente estará bien, estoy seguro de que puede volver y estar limpio, pero el hecho de que no se haya tomado una prueba de drogas, me dice que está tomando esteroides, ya sea para curar su pierna o no. Si me rompo la pierna, no estaría tomando esteroides para sanar mi pierna. Tuvo la oportunidad de pelear conmigo y no peleó conmigo. Estoy seguro de que ahora tiene mucha más confianza en que puede vencerme. Ciertamente no tomo la pelea en ese momento porque no tenía confianza, así que tal vez ahora tenga más confianza y esté más dispuesto a pelear. El evento final de la UFC para el 2022 que se realizará frente a una arena de tamaño completo llena de fanáticos, tiene su evento principal. El 3 de diciembre la promoción aterriza en Orlando, Florida por cuarta vez en la historia de la organización. Con él, la UFC traerá un evento principal de peso welter de 5 asaltos entre los populares finalizadores Stephen Thompson y Kevin Holland. Thompson, 16-6-1 en las MMA y 11-6-1 en la UFC, antes de la reserva expresó dificultades para encontrar un enfrentamiento en el que tanto él como la UFC estuvieran interesados. Ahora que tiene uno, Thompson volverá a la acción por primera vez en casi un año cuando busca romper una racha de derrotas de dos peleas ante Belal Muhammad y Gilbert Bones. Holland, 23-8 en las MMA y 15 en la UFC, está programado para regresar menos de tres meses después de una rápida derrota por sumisión ante Kamsashimaev en el UFC 279. Originalmente programado para pelear contra Daniel Rodríguez, se deslizó en un evento costelar de cinco asaltos con 36 horas de anticipación. Posteriormente, Holland insinuó su jubilación en Instagram poco después. Kevin Holland venía de una racha de dos victorias consecutivas en el peso welter sobre Tim Nins y Alex Oliveira antes de la caída sobre Chimaev. Déjanos comentarios quién es tu favorito en este gran choque de peso welter, Stephen Thompson o Kevin Holland. Jorge Masvidal ha caído en el ranking de los 10 mejores de peso welter de la UFC, siendo reemplazado por Chavcat-Rachmonov. En el transcurso de los últimos años, Jorge Masvidal no ha sufrido del éxito que tuvo al irrumpir en la corriente principal en 2019. Perdió peleas por el título consecutivas ante Kamaru Usman y más recientemente fue derrotado cómodamente por su rival Colby Covington en lo que resultó ser un asunto bastante unilateral. Muchos se han preguntado si Masvidal le regresaría al octágono y cuándo, pero incluso con tanta incertidumbre, aún mantuvo su lugar en la clasificación de peso welter. Ahora sin embargo tendrá que sentarse y lidiar con el hecho de que ha sido eliminado del top 10, según lo confirmado por la UFC. La estrella en ascenso Chavcat-Rachmonov ha subido al puesto número 10 y directamente encima de él, Vicente Luque ahora se sienta en el puesto número 9 y ambos hombres parecen ser más activos que Gamebraid. Masvidal aún ocupa un lugar especial en el folclore de las MMA como el hombre detrás de tantos grandes dichos y tantos grandes momentos, entre los que se destaca su knockout sobre Ben Askren y su victoria sobre Nate Diaz que lo ayuda a capturar el título WMF. Por desgracia parece estar pasando mucho tiempo enfocándose en cosas fuera de su carrera de lucha, a pesar de que recientemente declaró que todavía planean convertirse en campeón de peso welter del UFC algún día. Leon Edwards es un antiguo rival suyo y ahora que es el campeón, es un enfrentamiento que realmente podría tener lugar siempre que el nativo de Miami finalmente pueda volver a la columna de victorias. Michael Chandler reveló que no depende de su cheque de pago de la UFC como su principal fuente de sustento y agregó que otros luchadores tampoco deberían hacerlo. Chandler ha arrasado en la UFC desde que hizo su debut en 2021, sin embargo el hombre de 36 años se reconoció que su tiempo en el centro de atención es limitado. Durante una entrevista reciente, el peso ligero de la UFC número 5 del ranking dijo No estoy haciendo esto por un cheque de pago, estoy haciendo esto porque me encanta, estoy haciendo esto porque este es el plan de Dios en mi vida. Ocurrieron muchas cosas fuera del octágono, negocios, propiedad, empresas y el lanzamiento de mi propia aplicación de fitness y bienes a raíces e inversiones y excelentes relaciones y plataformas y oportunidades para hablar. Con eso en mente, Michael Chandler reveló que está bien preparado para un futuro posterior a la UFC. Iron también se refirió al controvertido tema del salario de los luchadores. Tal como lo ve, los peleadores no deberían limitar su flujo financiero a su carrera en las MMA. Tengo muchas cosas en las que estoy trabajando porque quiero construir una vida fuera del sueldo de mi pelea. Creo que ahí es donde los muchachos se equivocan. Están enojados con la promoción porque la promoción no les paga lo suficiente, pero es solo porque dependen de ese cheque de pago para ganarse la vida. Como muchos, Michael Chandler parece haber quedado impresionado con el super prospecto de la UFC, Bo Nicol. Hablando sobre Nicol durante la misma entrevista, el ex retador al título de peso ligero dijo Creo que tiene un futuro muy brillante. He estado en este deporte el tiempo suficiente para saber que ha habido tantos muchachos que pensé que iban a ser tan buenos y no terminaron bien, se esfumaron. Y hay algunos tipos que pensé que iban a ser promedio y terminaron siendo vencedores y campeones mundiales. Nunca se sabe del todo. En pocas palabras, es refrescante ver entrar a un luchador de alto nivel. Estoy emocionado de ver el futuro de Bo Nicol. Nicol compitió dos veces en la última temporada de contender series de Dana White y posteriormente firmó un contrato con la UFC después de victorias consecutivas en el programa. Ambas victorias fueron finales de primera ronda, lo que lo convirtió en uno de los prospectos más promocionados para firmar con la UFC. Comenta qué opinas de las declaraciones de Michael Chandler. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.